Hacemos un regalo de parte de la Mujer Blanca, la Istasíguad, a su eterno amor, Don Gregorio. Lo que vamos a hacer... ...es lanzársela. ¡Damos Jesús! ¡Damos Jesucristo! Así se ve ahora... Así se ve ahora... ...está muy nublado. Así se ve ahora. Muchas nubes. ... 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